A 12 días de que inició el paro de labores convocado por la CENTE en Michoacán, este viernes el 20% de las 11.655 planteles de nivel básico cerraron sus puertas a más de 200.000 alumnos. Hoy tuvimos un 20% de escuelas en paro que representan a 2.385 escuelas y representa a 213.898 alumnos en paro. La mayoría de los 50.000 docentes de Michoacán se acudieron a dar clase, solo poco más de 11.000 se ausentaron de las aulas según la Secretaría de Educación en el Estado. Y como consecuencia tenemos a 11.983 maestros que también están sumados a ese movimiento. Los Reyes encabeza la lista de los municipios con mayor participación en este paro, con un 70% de sus escuelas en clase, mientras que en Morelia solo 1.5% se ha incorporado al movimiento. La región Morelia, pues el día de ayer a hoy bajó medio punto, ayer tuvimos un 2% de escuelas en paro, hoy fue un 1.5, que en este caso nada más son 49 escuelas. Hemos visto nosotros de un total de 3.289 escuelas que hay en la región Morelia, y la región Morelia abarca 26 municipios. Con un 77% de paro en sus escuelas, el municipio de Los Reyes ocupa el primer lugar en paro, con 289 escuelas. Le sigue la región de Apatzingán con un 65%, es decir, 637 escuelas paradas. Zakapu con un 51%, que equivale a 365 escuelas. Y Jiquilpan con un 50%, que representa 191 planteles. Con información de Sandra Saenz, Informa Guasar TV.